...hojaldre de chocolate al cuadrado. Para empezar ponemos la nata en un cazo y le agregamos las especias. Clavo, estrellas de anís, la rama de canela, un toque de jengibre molido y el café soluble. Mezclamos bien, subimos el hervor, apagamos el fuego y dejamos que infusione tapadito... ...para que se absorban todos los sabores. Mientras, picamos el chocolate a cuchillo. Por otro lado, sacamos el hojaldre de la nevera y cortamos discos pequeños con un aro metálico. Los colocamos sobre papel de cocina y ponemos un poquito de azúcar encima. Horneamos los discos a 200 grados durante 15 minutos. Una vez infusionada la nata, la colamos sobre el chocolate picado para retirar las especias... ...y que este se vaya fundiendo poquito a poco, sin dejar de remover. Si nos parece que está un poquito amargo, podemos añadir azúcar al gusto. El vuestro, quiero decir. Dejamos que repose unas 12 horas en nevera. Aparte, fundimos en el micro el resto del chocolate a potencia media en intervalos de minuto y medio. Poquito a poco, que no se nos queme por ansiosos. Cuando la trufa haya reposado sus 12 horas, la montamos con el robot de cocina... ...y después la metemos en una manga pastelera. Mientras, cortamos los hojaldres por la mitad y sumergimos la tapa en el chocolate que habíamos fundido. Ponemos un poco de sésamo y unos cuantos pistachos tostados, salados y picaditos a cuchillo. Rellenamos la parte inferior del hojaldre con la trufa montada y cerramos con su tapa. ¡Y ole! Vaya pedazo de hojaldre al chocolate que nos hemos marcado, ¿no? Pues muy sencillo. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!